¡Grande y fuerte! ¡Grande y fuerte es más dolor! 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 Sea para ti Grande, fuerte Es nuestro Dios Grande, fuerte Es nuestro Dios Grande y 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 fuerte Es nuestro Dios A ver cuántas hermanas hay aquí Cuántas mujeres hay aquí A ver son las mujeres Digan aquí Grande y fuerte Es el tiempo de los hombres Grande y fuerte Es nuestro Dios 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 Todos juntos Todos juntos Grande y fuerte Es nuestro Dios 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 ¡Suscríbete al canal!